Música Hey que tal gente de youtube estamos aqui con otra build mas de minecraft 0.14.0 Ya es la build 7 Creo que no agregaron nada mas Mas que solo corrección de boots La dejare en la descripcion del video para que ustedes pasen a descargarla Y pues la instalen y ahi dicen que tal esta O si hay algo nuevo pues me podrian decir Nos vemos hasta el proximo video ¡Gracias! ¡Gracias!